El acumulado, hasta el momento, el equipo rojo tiene 77 puntos. Y el equipo verde tiene 76 puntos. Y así como no podía ser de otra manera, llegamos a este sobre, al último sobre, que le corresponde al señor Osvaldo Gross, que va a definir, nada más ni nada menos, señor Osvaldo Gross, cuál de los equipos pasa completo a la etapa individual en esta temporada número 1. El señor Osvaldo Gross, en este jueves dulce, en este jueves de sentencia, en este último jueves dulce de la etapa de la competencia por equipos, le dio al equipo rojo, 6 puntos, y al equipo verde, 8 puntos. El equipo verde, con 84 puntos, logra ganar esta etapa de la competencia por equipos, y pasa completo a la etapa individual en esta temporada. El equipo rojo llegó a los 83 puntos, un solo punto define esta etapa por equipos. Están todos, todos, y cuando digo todos, incluyo a Sergio. Sorprendidos y emocionados. Felicitaciones, equipo verde. Gracias, gracias. Qué logro, qué remontada también, ¿no? ¿Qué te pasa, Sergio? ¿Qué sentís? Lo que puedas. Que siempre miraba el programa y los jueves dulce, los jueves dulce, y le pegaban a los pasteleros, y le pegaban a los pasteleros, y le pegaban a los pasteleros, y bueno, ahora hay uno de los seis mejores de pastelero. Eso me pone feliz. No son lágrimas de tristeza, ni nada. Soy feliz que los pasteleros también podemos cocinar. Está bueno lo que dice, y que se entienda bien. Ahí lo veíamos a Mauri, ¿no? Como haciendo así, acompañando lo que decía Sergio, con un gesto con la cabeza, porque es cierto, ¿no? Es decir, bueno, tener un pastelero, un gran pastelero como es Sergio, dentro de los seis mejores cocineros en una temporada, está bueno. Sí, jerarquiza a la pastelería en un sartamen de cocina. Acá en el Gran Premio de la Cocina siempre la destreza con los salados fue lo que hizo que pudieran llegar a la final, y etcétera. Y ahora vos también como pastelero estás en esa instancia, y ¿quién te dice que seas vos el ganador del Gran Premio de la Cocina? Y es un pastelero. Que ha demostrado que lo salado también es muy bueno. Totalmente. Es más de una oportunidad. Nanú.